La frase, que el que bien vive, bien muere, es un proverbio español que significa que la forma en que vivimos nuestra vida influye en la forma en que morimos. Una interpretación es que si vivimos una vida buena y virtuosa, estaremos preparados para la muerte. Estaremos en paz con nosotros mismos y con el mundo, y no tendremos miedo de morir. Otra interpretación es que si vivimos una vida mala y viciosa, sufriremos en la muerte. Estaremos atormentados por nuestros pecados, y no encontraremos paz ni consuelo. La frase también puede interpretarse de manera más abstracta. Es decir, que la forma en que vivimos nuestra vida determina la forma en que morimos, en el sentido de que nuestra vida tiene un impacto en nuestra muerte, incluso si no lo vemos. Si vivimos una vida llena de amor y compasión, es más probable que muramos rodeados de nuestros seres queridos, que nos apoyen y nos ayuden a pasar el umbral. Si vivimos una vida llena de odio y violencia, es más probable que muramos solos y aislados. Aquí hay algunas ideas sobre cómo vivir una vida que nos prepara para la muerte. Vive una vida honesta y ética. Haz lo que crees que es correcto, incluso cuando sea difícil. Cuida de tus relaciones. Pasa tiempo con tus seres queridos y construye relaciones fuertes. Da a los demás. Ayuda a los demás y haz del mundo un lugar mejor. Perdona a los demás. Deja ir el rencor y el odio. Acepta tu mortalidad. Reconoce que la muerte es parte de la vida. Al vivir una vida de esta manera, podemos aumentar nuestras posibilidades de morir una muerte pacífica y tranquila. En conclusión, la frase, que el que bien vive, bien muere, es un proverbio que nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir una vida buena y virtuosa. La forma en que vivimos nuestra vida tiene un impacto en la forma en que morimos, tanto física como emocionalmente. Al vivir una vida llena de amor, compasión y bondad, podemos aumentar nuestras posibilidades de morir una muerte pacífica y tranquila. Gracias por acompañarnos en esta exploración. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.